En lo personal, yo veo el equipo bastante bien, bastante comprometido. Como dices, hemos tenido una buena racha en casa y nos falta capitalizar un poco de visita. Pero bueno, estamos trabajando para eso y no es fácil tampoco el hecho de ir invictos en casa. Tampoco es algo fácil, entonces también es algo para destacar y bueno, a seguir trabajando para buscar ese triunfo de visita también. Pues la verdad es que yo venía trabajando fuerte, venía trabajando bien y el hecho de que no se me había tomado en cuenta para ser titular, pues estaba fuera de mí. Yo seguía trabajando y esperando la oportunidad para que cuando el profe me ocupara, estar ahí al 100%. Y bueno, ahora que me tocó entrar de titular en Juárez, creo que lo hice bien y obviamente hay cosas que mejorar, pero estamos trabajando para seguir mejorando, para encontrar esa regularidad que necesitamos y bueno, a seguir trabajando, a seguir mejorando para que se me siga tomando en cuenta en el cuadro titular. Obviamente siempre está la duda de si vas a jugar o no, pero creo que la competencia interna dentro del grupo está bastante fuerte. Hay muchísima competencia y creo que si uno no está pasando por un buen momento, entra otro que lo hace de la mejor manera y creo que eso es importante también para que el Toluca esté bien. Entonces creo que debe ser complicado encontrar un 11 para jugadores con tanta calidad, porque obviamente hay más de 11 que merecen ser titulares y obviamente debe ser complicado. Pero bueno, todos estamos trabajando para jugar, para estar en el 11 y ya las decisiones que toma el profe se van a acatarlas y trabajar de la mejor manera cuando te toque. Pues yo creo que seguir por la misma línea, seguir trabajando, seguir dándonos cuenta de las debilidades del rival y dónde podemos atacarlo. Obviamente hay muchas cosas que mejorar partido a partido y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sabemos qué es lo que tenemos que trabajar en la semana y mejorarlo para que esos pequeños detalles que nos están costando partidos, mejorarlos y sacar otro triunfo en casa para seguir haciéndonos fuertes, que al final de cuentas creo que eso es lo que nos ha sacado adelante, el estar fuerte en casa y bueno, ahora toca también de visita sacar buenos resultados. Yo creo en lo personal que todos los partidos son complicados, sea el rival que sea, nunca se menosprecia el rival y tanto como algo especial no creo que sea, siento que va a ser un partido, como te lo digo, bastante complicado, bastante difícil y estamos trabajando para poder sacar un buen resultado, para poder sacar el triunfo. Al final de cuentas creo que todos queremos lo mismo y va a ser importante trabajar para hacer las cosas bien. Pues en lo personal yo no tengo ningún sentimiento, obviamente sabemos que podemos estar ahí y sabemos que podemos sumarnos a esa lista y para eso estamos trabajando. Todavía queda mucho torneo donde podemos demostrar que varios jugadores de aquí podemos estar ahí y ya las decisiones que se tomen son decisiones que no están en nuestras manos. Yo en lo personal a mí no me genera nada, a mis compañeros no lo sé, no he hablado con ellos, pero sí te digo que vamos a trabajar para poder estar ahí algún día. Pues primero que nada agradecerles por el hecho de seguir asistiendo al estadio, de seguir llenando todos los partidos a pesar del duro golpe que tuvimos con CACAF. Creo que la gente siguió apoyando, siguiendo al estadio y eso fue importante para nosotros para sumar tres victorias al hilo. Entonces, pues más que nada es agradecimiento y pedirles que nos sigan apoyando igual, que Toluca está para grandes cosas y que vamos a hacer todo lo posible para que Toluca esté donde se merece estar. Pues la verdad sí, al principio sí hubo un poquito de frustración del hecho de no jugar, pero como te digo, como lo dije ahorita, todos los días trabajamos para jugar, para ser mejor y obviamente hay decisiones que no son de nosotros, que no están en nuestras manos y que nosotros debemos acatar. Y cuando llegue la oportunidad de hacerlo de la mejor manera, me imagino, como lo dije ahorita, que ha de ser complicado encontrar un once con un equipo bastante amplio, donde hay muchísimos buenos jugadores y la verdad que sí fue complicado al principio, pero ahorita estoy comprometido, me siento bien y ahorita que me tocó jugar, espero poder seguir manteniéndome ahí y seguir sumando minutos. Gracias. 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 Gracias.